Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Amor, amor ¿Qué te está pasando? Amor, amor ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respiro ¿Por qué acabar años de ternura? De comprensión, cariños y de besos Amor, olvida las ofensas Olvida cualquier error mío Perdóname, amor Volvamos a querernos Como antes Y acepta esta nueva Luna de miedo Amor, amor Quiero proponerte Nuevas vivencias Nueva luna de miel Amor, amor Salvemos lo nuestro Amor, amor No me dejes morir Tú eres mi luz Tú eres mi alegría Tú eres mi fe Mi único consuelo Amor, amor ¿Por qué triunfa? Que triunfa lo nuestro Nuevas vivencias Nueva luna de miel Nuevas vivencias Nueva luna de miel Nuevas vivencias Nuevas vivencias Nueva luna de miel Nuevas vivencias Nueva luna de miel